y bien amigos aquí lo tenemos este que tenemos enfrente de nosotros es el totalmente nuevo kia k3 este nuevo vehículo que llega a sustituir al famosísimo kia rio tan conocido y tan querido por todo el mercado mexicano y pues esta versión que tengo frente a mí es la versión l la versión de entrada la versión básica la versión más accesible que probablemente a muchos de ustedes sea la que les interese conocer y en este vídeo se las voy a mostrar y les voy a platicar un poco más acerca de ella y bueno comenzando con primero la llave les enseño esta es la llave de este k3 en la versión l es una llave de navaja con botones para apertura y cierre de seguros así como también apertura de la tapa de la cajuela vamos a platicarles también acerca de lo que lo mueve ya que básicamente todas las versiones menos la más equipada te va a ofrecer el mismo motor 1.6 litros 4 cilindros con 121 caballos con opciones a caja automática o manual dependiendo de la versión y algo que me sorprendió es que este para hacer la versión de entrada la versión más accesible te va a ofrecer una caja automática muchos pensaríamos que hace una versión de entrada la caja sería manual y no este en su versión l te va a ofrecer una caja automática entonces esa es la parte de lo que mueve a este k3 hablándoles ahora un poco sobre la seguridad estos autos creo que se han caracterizado desde que la marca llegó a nuestro país en ser unos vehículos completos en el apartado de seguridad todas sus versiones con seis bolsas de aire frenos abs control de estabilidad ahora esta versión como las dos de arriba te van a ofrecer frenos de disco únicamente en la parte de adelante y frenos de tambor en la parte de atrás entonces para que tengan ese dato así es como viene el tema de los frenos en este k3 en la versión l y vamos ahora sí a conocer el exterior ya que me parece un acierto y algo que tiene a su favor es un vehículo bastante bonito bastante agradable a la vista que mantiene el lenguaje de diseño de la marca como pueden ver aquí la famosa nariz de tigre aquí al frente tienes también pues el emblema de la marca aquí en la parte de arriba y hablando un poco sobre la iluminación tienes encendido de luces automáticas esta versión van a ser faros tradicionales faros halógenos y aquí en la parte de abajo las direccionales como pudieron ver en la parte superior los faros principales tanto luces bajas como luces altas aquí en la parte de este lado esta es la iluminación en la parte de adelante de este k3 y estos van a ser los rines son los rines con tapón que son de 15 pulgadas entonces esta es la única versión que va a ofrecerte los tapones todas las demás te ofrecen rines de aluminio entonces también un detalle único de esta versión vemos que la direccional viene montada sobre la carrocería a diferencia de las versiones más equipadas que la vas a encontrar aquí en el espejo y pues básicamente es como lo que les puedo enseñar de esta parte pueden ver los detalles que rodean las ruedas toda la parte baja básicamente es para evitar dañar un poquito la pintura y esta va a ser la parte trasera me gusta también cómo se ve esta parte que se conecta de lado a lado o si pareciera que se conectarán pero en esta versión únicamente vamos a tener una iluminación un poco más discreta estas dos de acá ya pudieron ver las direccionales y también el tema de la reversa también por ahí las versiones más equipadas con iluminación en led esta parte se conecta de lado a lado y se ve bastante bien si quieren conocer las otras versiones déjenmelo en los comentarios para que les pueda hacer un vídeo de las demás versiones para que la puedan ver y puedan ver lo que les ofrece y pues que más tienes aquí en la parte de atrás el emblema k3 el emblema kia y esta versión es la única que no te ofrece cámara de reversa y aquí en la parte de abajo pues tienes esta parte en color negro con unos reflejantes ya que andamos por acá vamos a ver el espacio que tiene en cajuela ahí pudieron ver que la tapa de la cajuela se libera ligeramente para que puedas acceder a ella y la verdad el espacio de cajuela es bastante bueno ustedes lo pueden ver es muy interesante además de que ven iluminada puedes plegar los asientos para ampliar un poco más el espacio de carga y aquí en la parte de abajo viene tu llanta de refacción que es una llanta de refacción de uso temporal entonces pues básicamente esto es lo que tenemos en el exterior de este k3 vamos a ver qué tiene en el interior ya aquí adentro de este k3 tenemos materiales rígidos tenemos materiales rígidos aquí en la parte de después del tablero de las puertas me gusta lo que vemos en estas partes de por acá no sé si lo logren distinguir y lo puedan ver son partes en color gris con unos puntitos ahí que se ve interesante todo eso lo vamos a ver replicado en el tablero en toda esta parte de la puerta entonces eso me gusta me gusta cómo se ve y pues qué te va a ofrecer esta versión viene todo eléctrico únicamente el cristal del conductor va a tener esta función de descenso de un solo toque pero puedes ver que tus espejos se controlan eléctricamente por acá no se abaten en esta versión de manera eléctrica en las otras más equipadas si lo hacen tienes por acá tus seguros y pues todos tus controles para los cristales espacios de almacenamiento descansa brazos que viene rígido también y espacios de almacenamiento aquí en la parte de abajo esta va a ser la vista que tiene el conductor del lado izquierdo tenemos tu botón para el tema del monitoreo de presión de llantas y también el control de estabilidad y pues el volante inspirado en o heredado de Kia Niro este volante que ya hemos visto en su hermana la Niro y en algunos otros vehículos el K3 lo adopta ya lo tenemos por acá otro detalle que es únicamente de esta versión y me parece que la versión LX es que el volante tiene únicamente ajuste de altura no vas a tener ajuste de profundidad eso se queda para las versiones a partir de la EX me parece entonces otro dato que este no tiene comparación de las otras versiones lo que sí tiene son controles estos del lado izquierdo para la computadora de viaje que tenemos ahí al frente o el tablero y de este lado vas a tener los controles para el audio como les dije en el exterior tienes encendido de luces automáticas y pues este es el tablero en donde vas a tener toda la información de tu conducción de tu manejo velocímetro de este lado tu tacómetro esta parte de en medio es la que podemos cambiar con los controles que les acabo de mostrar para que puedan ver ahí todo lo que tiene y pues básicamente es lo que lo que puedes ver en este tablero que me gusta que es como una sola pieza se conecta con la pantalla del sistema de infoentretenimiento que en esta versión es de 8 pulgadas es la misma pantalla que hemos visto en río en las generaciones pasadas también en soul entonces es un viejo conocido funciona bastante bien y tienes android auto y apple carplay aquí en la parte de abajo vas a tener todos estos controles físicos para el tema del audio así como también para el aire acondicionado que me gusta todo muy intuitivo muy fácil de usar acá abajo tienes dos puertos usb uno de tipo a y uno de tipo c que el de tipo c va a ser para carga únicamente además de que en medio vas a tener una toma de corriente de 12 volts aquí abajo tienes espacio para poner ahí tu celular tienes por acá otro espacio como para poner más objetos pequeños y como les dije esta versión con caja automática modo manual y básicamente pueden ver que no tenemos nada todos estos botones están sellados no tenemos ningún botoncito por acá tienes tu freno de estacionamiento que es mecánico doble portavasos y no tenemos un descansabrazos pero tenemos el espacio para poner objetos aquí en la parte de en medio entonces pues por ahí está que más vamos a poder ver las viseras la visera con espejo de vanidad y tu clip para poner objetos pero no bien iluminado la iluminación viene aquí en la parte de en medio tienes luces de lectura incandescentes tu espejo retrovisor de anoche y la visera del copiloto trae espejo pero no viene con tapita siempre va a estar ahí cada vez que lo bajes vas a ver el espejo tienes agarraderas en las tres posiciones que no son las del conductor y como les mencioné este detallito que va por todo el tablero además de que por ahí tienes un pues una alerta de el tema de las bolsas de aire los asientos vienen forrados en tela con este patrón con este diseño aquí en la parte de en medio en combinación de color negro con color gris en los costados y pues básicamente eso es lo que tenemos al frente vamos a la parte de atrás y ya en la parte de atrás quiero que vean el espacio me parece que está bastante bien ya saben que yo mido 1 96 mis piernas no llegan a chocar con el asiento de adelante y pues vamos a voltear ahí la cámara para que puedan ver también el espacio para cabeza ya que también me parece que está decente para mi tamaño para mi estatura está bastante bien y aquí en la parte de atrás pues como les dije tienes agarraderas en ambas posiciones los materiales pues básicamente se repiten a lo que vemos en frente no con tantos detalles en color gris como los que vimos adelante pero pues tienes tu control para las ventanas tienes también espacios de almacenamiento en la puerta y que más vamos a regresar la cámara hacia el frente para que vean que el asiento del conductor no tiene esta bolsa o este revistero pero el del copiloto si lo va a tener entonces únicamente el del lado derecho y otro detalle es que en este huequito que les mostré enfrente vas a tener un puerto usb de tipo c para cargar los dispositivos de las personas que vengan aquí en la parte de atrás pueden ver un poquito más el frente desde la parte de atrás y aquí atrás vas a tener iluminación también por medio de este botoncito y pues mantienes pues todo lo que puedes esperar tu triple cabecera triple cinturón de seguridad anclaje para sillas de bebé y pues básicamente eso es todo lo que les puedo contar vamos a abrir un poquito aquí está muy oscuro lo que les puedo contar y lo que les puedo mostrar de este totalmente nuevo que acá tres en su versión de entrada la versión básica la versión más accesible y pues me gustaría saber su opinión cuéntenme qué les parece les gusta no les gusta que le hace falta recuerden también que les dejo los precios aquí en pantalla de toda la gama de este k3 para que puedan ver y comparar un poquito los precios y pues también si les gustaría ver alguna otra versión déjenmelo en la parte de abajo para que pueda yo regresar aquí que no les he contado estoy con mis amigos de kia angelópolis que pues me permitieron venirles a grabar este k3 esta versión que muchos de ustedes seguramente buscan y muchos de ustedes quieren conocer aquí lo tienen entonces si quieren venir a verlo si les interesa les dejo los datos de contacto en la parte de la descripción para que les echen una llamadita o un mensajito para conocer este nuevo k3 entonces si les gustó este vídeo dejen su like suscríbanse y compártanlo yo me despido mi nombre es sergio etus auto 7 y ya los veo en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.